Hace diez años Comenzamos Nació un sueño Hemos viajado contigo por todo México Es un programa especial para todos aquellos amigos que aquí en México Recibiendo y compartiendo conocimiento Gracias a ti, rompimos fronteras Convertimos a la ganadería en un solo idioma Siempre en los mejores eventos ganaderos Una década creciendo contigo Muy entusiasmado por la respuesta de todos los ganaderos y todos los productores empresarios Es un suceso único Este programa es patrocinado por De Casilos Super ganadería ¿Qué tal amigos de Ranchos de hoy? Estamos aquí en Palenque, el bello estado de Chiapas Y me acompaño por el productor, un gran creador de ganado, Brahman Rojo Él es el ingeniero Miguel Hernández, Rancho La Fortaleza, aquí muy cerquita, como a cinco kilómetros de Palenque Gracias por habernos recibido aquí en este rancho Gracias a ti Polo Es un placer haber venido hasta Palenque Y me acompaña, como siempre en estos programas Que vamos a fortalecer el tema de cómo nutrir mejor su ganado El ingeniero Ricardo Emilio Ordóñez Gibson Él es técnico, ingeniero agrónomo Especializado en ir a ver todos los cultivos Gracias ingeniero Polo, de nuevo cuenta Muchísimas gracias por estar por acá por Chiapas Y como siempre viendo estos resultados que tiene aquí el ingeniero Hernández Que están de película Este Brahman Rojo que él tiene Y con transferencia de embriones que tiene aquí en Rancho La Fortaleza Y estamos en el maravilloso pueblo y zona arqueológica de Palenque Algo increíble en donde podemos ver que siempre está verde Pero aquí apoyando la nutrición de las hembras receptoras de esta transferencia de embriones Por medio de decasilos y lo que nos comentaba el ingeniero Ángel El pegue que tiene de estos embriones es increíble La nutrición importantísima Polo para las receptoras de esta transferencia de embriones Clave del éxito Bien, pues entrando en el tema Platícanos atrás Tenemos un lote precisamente como dice el ingeniero Ricardo Emilio De transferencia de embriones hembras Producto del trabajo que has venido haciendo Platícanos Sí, mira Nosotros hemos empezado con lo del Brahman Rojo Y quisimos hacerlo de la mejor manera Buscando buenas donadoras Y nosotros aportamos las receptoras Hemos hecho trabajos Ya tenemos aquí las hembras más grandes Que ya tienen casi dos años Dieciocho meses Hembras, hijas de toros muy buenos Como Winchester Rojo Apache Rujos Y algunos por ahí que se me escapan Todos toros muy probados Toros muy buenos Tenemos aquí el resultado Nos ha gustado esto Nos apasiona ya Hoy en día nos apasiona Empezamos así Con ciertas dudas Con cierto miedo Porque aprender pues Algo que me llamó la atención De tu personaje en particular Por ser ingeniero Tal vez te apasiona tanto la ganadería Que dedicó su tiempo a andar en varias exposiciones Y ver y analizar Cómo era el trabajo de los grandes creadores Sí, claro Primero tratamos de documentarnos Y qué mejor lugar Qué mejor escenario Que las ferias Las ferias más importantes Aquí de México Donde se presentan ejemplares Y ganaderías De lo mejor que hay aquí en México Entonces Ahí fuimos seleccionando Para no empezar tan de cero Pues, no Precisamente Entonces Aquí está el resultado Que es lo primero que hicimos Hoy hemos avanzado Hemos tenido Tuvimos fracasos Nosotros lo hicimos todo Bien a la primera Eso sería mentira Pero hoy en día Ya tenemos otros resultados Hoy nuestra receptora Nosotros ya entendimos Que las debemos de cuidar Debemos dejarle Darle ese cuidado Esa alimentación Esa nutrición Para que cuando Se le coloque el embrión Este pegue O tengamos Unos porcentajes muy altos Yo no sé Si checamos Las medias nacionales Por ejemplo Hemos hecho trabajos De fertilización in vitro Tenemos el 62.2% Con ese sistema Ahora Cuando lo hacemos Con lavado convencional Tenemos el 72.2% Y fracción también O sea Porcentajes muy altos Se disparan Tuvimos Tuvimos porcentajes muy bajos En un inicio Que créeme Que casi en cero Pero entonces Ya entendimos Esa parte La importancia De la receptora Esa parte Y que es lo que hacemos Darle un buen cuidado Excelente Mi buen Miguel Vamos a unos comerciales De nuestros patrocinadores Y vamos a ir hablando De este tema Tan importante Que estás señalando ¿Qué te parece Emilio? Increíble Esta es la pasión Amigos Por hacer ganadería productiva Como lo hacen aquí En la fortaleza Bueno pues en base a lo que fueron los resultados de los becerros De la carne de los becerros En cuestión a la alimentación con el silo Quisimos experimentar un poco nosotros mismos Ahora en base a la ordeña Y pues notamos que en base a eso Hubo también resistencia a épocas Y cambios de clima Entre ellas la seca Pues anteriormente De cinco años atrás Nosotros veíamos que se nos moría el ganado Un poquito más viejito Las vacas más viejas se nos morían Cuando notamos todo eso Decidimos implementar ahora lo que fue El encilaje de maíz Y para todo eso pues Gracias a Dios Y gracias al producto Que traen los ingenieros de Casilos Pudimos incrementar las ganancias Y obtener mejor resistencia a temporadas bruscas Traemos un promedio Todos los compañeros tenemos el promedio De seis, siete toneladas de grano En cuestión de grano por hectárea Alrededor de treinta toneladas de silo por hectárea Esto es lo mío La ganadería El trabajo incansable El olor del pasto para mi ganado Soy parte de una tradición Soy parte de algo muy grande Que nos sostiene a todos A mí no me detiene el calor Ni la lluvia Ni los vientos Ni los malos tiempos La ganadería exige hasta el último aliento Que me quede Y hay que echarle todo el brío Porque esto es así Esta es mi pasión Esto es lo mío Tordón XT 50 años de confianza No más alimento balanceado Que es solo fibra para tu ganado Con altos costos Híbridos tropicales Que tienen el potencial Para soportar altas densidades a la siembra Con el manejo recomendado Menor susceptibilidad a las plagas Como la mancha de asfalto Alto potencial de más carreras Por mazorca Así como de dientes por hilera Y forraje por planta De casilos Es el encilado de maíz Que le brinda un alto potencial productivo A tu ganado De casilos Una alternativa para un ganado Cordo y sano Todo el año De casilos Tu experto En encilaje de maíz Bien ingeniero Miguel Pues entramos en materia Aquí estas sembras Cómo fue Cómo es el proceso Ricardo Emilio Yo veo que realmente Pues el desarrollo Es fenomenal Lo que están haciendo ellos Increíble Polo O sea Dieciocho meses Estas Novillonas Unas ya Vaquillas Porque ya están preñadas Nos está diciendo el ingeniero Que ya con dieciocho meses Ya pasó A la inseminación De estas De estas vaquillas Propiamente Ya están cargadas Ya están inseminadas En dieciocho meses En el trópico A libre pastoreo Pues definitivamente Es Mucho Muy difícil De lograr ¿Por qué? Porque las temperaturas Estamos a muy temprana hora Aquí en el campo Y ya estamos A qué te gusta Treinta Treinta y dos grados Eso para el ganado Definitivamente Es desgaste Y lograr Que estas Estas novillonas Hayan podido estar En condiciones Para la inseminación A los dieciocho meses Es un logro increíble Y no me dejará mentir El ingeniero Pues definitivamente De casi los ha tenido Mucho que ver Con respecto A la ganancia de peso Para que puedan estar En condiciones De que estas Animales que tenemos A nuestra espalda Ya estén inseminados Excelente Felicidades Felicidades Ingeniero Porque Platícanos los detalles Los detalles Prácticamente Estos animales Fueron bien tratados Como fueron Productos de transferencia De embrión Fueron consentidas Bueno Entonces Si las hemos tenido Aquí cerca del corral Vean ustedes La condición Si las ven La parte de atrás Son amplias Comiendo silo Son muy Son muy buenas Novillonas El hecho De que ya estén Entrando a ciclar Para su etapa Reproductiva Fue a consecuencia De la alimentación Que les hemos dado Hemos acompañado Tanto en potrero Que les dejamos en potrero Que las acompañamos Con silo Le damos una Subración de silo Además También le damos Su sal mineral Una sal mineral Que esté rica en fósforo Hacemos una mezcla Aquí también De algunos productos Que adquirimos Y eso nos ha llevado A que A más temprana edad Entren a ciclar Cada vez Que una vaca De estas Entra en calor Se insemina No las hemos forzado No las hemos inducido Las estamos dejando Natural Para que Porque estas vacas Ya que tengan Su primer cría Las vamos a observar Y vamos a ver Si se selecciona Para ser Futura donadora Ya vamos a dejar De comprar embriones Fuera Y los vamos a producir Aquí Esa es una de las metas Que tenemos ahí pendientes Ese es nuestro primer trabajo Vamos Parece que vamos bien Nosotros Nos ha gustado Aquí a todos El rancho El rancho La fortaleza Hemos visto Que ya vamos Caminando muy bien Esta parte Es lo que nos Nos está avalando Aquí se ven los resultados Está la prueba Está clarito Increíble pueblo Si me permites Ganaderos con visión Como el ingeniero Miguel Hernández En una zona Donde Podríamos decir No pues en el sureste No hay tecnología No hay nada Vean el resultado Increíble Felicidades ingeniero De veras Que tengas este ganado Que tengas transferencia De embriones Que ya vayas Por tu mismo Generar tus embriones Increíble Pues todo un tema Amigos Realmente estamos aprendiendo Mucho del manejo Que hace el ingeniero Miguel Hernández La verdad Además Muy importante Son 353 animales En una área De 150 hectáreas 170 170 O sea Hay muy buen Coeficiente de agostadero Y precisamente Por el apoyo Que le da Con Decasilos Vamos a ver Unos mensajes Y regresamos Aquí para ver más Vamos a ver Los machos Cómo los maneja Vamos a ver Los hilos Y aquí Vamos a estar presentes Amigos Para que no se despegue De ranchos de hoy La pasión Por el campo productivo Togar Max Togar Max Recupera tu pastizal Togar Max Es un herbicida Sistémico Es decir Que se mueve Dentro de la planta Hasta la raíz Se aplica Vía foliar Y es un producto Selectivo A los pastos Desarrollado Para el control De maleza Con hojas Muy cerosas Togar Max Controla las siguientes malezas Cojón de gato Espino blanco Crucetillo Huecatillo Encino Puzual Huizache Cornezuelo Huamuchil Zarsa de loma Zarsa de playa Dormilona Dormilona Berenjena Flor amarilla Mejuco Ortiga Matacaballo Frijolillo Amargoso Entre otros Beneficio de usar Togar Max Solución Contra maleza Controla maleza Difícil Es el complemento A otros productos De super ganadería Protección El ganado No sufre daños Por las espinas De la maleza Recuperación Del potrero Elimina la maleza Con raíz fortalecida Debido al chapeo De años Incrementa La productividad De sus potreros Al eliminar La competencia Nueva tecnología Mejore resultados Más productividad Para más información Contacta a un asesor técnico De super ganadería O visite nuestra página web Togar Max Recupera tu pastizal Bayer Science for a better life No más paca Que es solo fibra Para tu ganado Con altos costos Asesoría Y acompañamiento técnico Durante el inicio De la preparación De la tierra Hasta que tu ganado Consuma el silo Allí estará El equipo técnico De DecaSilos En cada bolsa De semilla De DecaSilos El respaldo tecnológico Del experto En encilaje Estará contigo Para ayudarte En tu éxito De DecaSilos Una alternativa Para un ganado Gordo Y sano Todo el año De DecaSilos Tu experto En encilaje de maíz Bien amigos pues ya estamos aquí en otro de los procesos en la fortaleza, platícanos Miguel, cómo llevas a cabo el desarrollo de estos productos de embrión. Sí, mira lo que hacemos nosotros aquí en el rancho, cuando nace un reserro que es producto de una transferencia de embrión, el primer mes está con su madre, en ese tiempo vemos que ya el ombligo sanó perfectamente, que no tiene ningún problema entonces ya lo empezamos a meter un proceso de un de encerrar un tiempo en el día, para que se empiece a despegar de la madre, y en ese tiempo le empezamos con un alimento un iniciador, empieza a consumir ese alimento, ya cuando tiene dos meses con ese alimento, le empezamos a dar silo, lo empezamos a que entre en un proceso, donde ya no no aumente mucho el costo de mantenerlo y de levantar ese becerro si pueden ver este es el silo que están comiendo si, que está es el silo normal que damos a todos los animales si, pueden ver ahí, pueden ver ahí como el becerro está consumiendo le gusta, le agrada, tiene un buen sabor entonces, está aquí hasta los cinco, hasta los seis meses a los seis meses, ya lo vamos a despertar, este proceso ya es de quitarle ya la madre le quitamos la madre, lo dejamos aquí porque aquí esto solamente viene a las siete de la mañana, a las dos de la tarde, que se van con su madre para que se empiecen a acostumbrar ya que están acostumbrados a comer silo ya los dejamos aquí, y eso es a los seis meses, los seis meses ya lo dejamos, se va la madre y aquí lo tenemos como un mes comiendo silo, y ya el alimento que le dábamos antes, el primer, el iniciador ya no se los damos porque ya entonces ya consume mucho alimento entonces ya no se eleva más el costo pero la condición corporal del animal del becerro es excelente es muy buena, vamos a llegar a los 180, 200 kilos al destete, que es un peso excelente entonces ya pasó esta etapa estamos aprovechando el silo en todas las etapas de desarrollo de un animal, desde el becerro o después, vamos a platicar de otras etapas, ya vimos las navillonas estos becerros sus madres están siendo también alimentadas con silo para que nos den leche nosotros, si nos da leche pues que sea para el becerro entonces, estas vacas allá en Potero nosotros tenemos unos contenedores los llevamos a Potero allá hay canoas para que coman y se les da silo así la vaca también le va perdiendo un poco la querencia al becerro es todo un proceso es algo apasionante parece cosa de cuento pero esto sí lo hace así y esto te funciona muy bien y aquí se ven el becerro te responde las vacas allá las receptoras que son sus madres postizas también tienen un buen comportamiento y hemos llegado a que empiecen a ciclar cuando estos becerros todavía apenas tienen unos 3 meses empiezan a ciclar otra vez y están listas para recibir otro embrión muy práctico muy objetivo y aquí se cumple el concepto de más carne más leche ¿no ingeniero? platícanos definitivamente Polo mira 4 meses y la condición corporal que tienen estos becerros pues increíblemente como maneja y como comenta el ingeniero él está teniendo un destete a los 6 meses y estar llegando a 180 200 kilos en 6 meses pues definitivamente algo tiene que ver el silo de casilos ¿no? todos los becerros que están en un manejo normal tradicional pudiéramos decir pues estamos destetando a los 8 meses con 160 kilos aquí está destetando a los 6 meses con 180 200 kilos pues estamos ganando en dos cuestiones tiempo y kilaje entonces definitivamente el resultado en el comedero de casilos se ve y es indiscutible excelente pues te felicito por realmente seguir todos tus conceptos que has venido aprendiendo en tu corta edad en tus experiencias con todo esto de la ganadería que está fabulosa amigos vamos a unos mensajes y regresamos y póngase las pilas porque de casilos lo lleva a ser una mejor ganadería amigo ganadero si deseas que hablemos de un tema de tu interés escríbenos a través de nuestras redes sociales ranchos de hoy no se detienen unidos somos más fuertes unidos y más fuertes Bayer. Science for a better life. De mejoramiento reproductivo, disminuyendo los días abiertos en tus vacas en edad productiva, siendo este su éxito. De Cacilos, una alternativa para un ganado cordo y sano todo el año. De Cacilos, tu experto en encilaje de maíz. Bayer. Science for a better life. Esto es lo mío. La ganadería, el trabajo incansable, el olor del pasto para mi ganado. Soy parte de una tradición. Soy parte de algo muy grande que nos sostiene a todos. A mí no me detiene el calor, ni la lluvia, ni los vientos, ni los malos tiempos. La ganadería exige hasta el último aliento que me quede y hay que echarle todo el brío. Porque esto es así. Esta es mi pasión. Esto es lo mío. Tordón XT. 50 años de confianza. Pues bien, amigos, ya estamos aquí en el área de Cacilos y nos encontramos también. Nos acompaña la ingeniero agrónomo Nancy Severiano. Gracias, Nancy, por incorporarte. Ella es la responsable y me quedo contigo del éxito que ha tenido el ingeniero Modesto. Platícanos qué difícil fue o qué circunstancias tuviste que pasar. Claro, claro que sí. Aquí con el ingeniero Miguel Hernández iniciamos con una hectárea y después aumentamos a tres. Y ahorita, primeramente Dios, vamos a seguir con diez hectáreas. Entonces, hemos ido escalando poco a poco porque nuestra producción igual, gracias a Dios, se nos ha dado muy bien. La cosecha pasada tuvimos aproximadamente 42 toneladas en rendimiento con el DK 410. En esa cosecha nosotros, al tener mayor rendimiento, nuestros costos se bajaron a 42 centavos el kilo de silo. Entonces, aquí más que nada fue la rentabilidad que estamos dejando con el silo, sobre todo bajar los costos de alimentación en el lato ganadero del ingeniero Miguel Hernández. Excelente. Regreso con el ingeniero Miguel. Miguel, pues realmente te felicito porque atrás de nosotros tenemos todo el lote, más de 130 vacas que utilizas. Muchas de ellas son de registro Brahman gris, pero muchas también comerciales y la condición corporal la veo muy bien. Sí, tenemos cuando nosotros vamos a hacer un trabajo para la transferencia de embrión, palpamos todo el ganado, todo parejo. Ahí vamos escogiendo nuestras vacas receptoras. Entonces, apartamos esas vacas receptoras y ya empezamos a darles un trato especial donde va incluido el silo. El silo que elaboramos aquí lo utilizamos porque nos sale barato, ya lo comentaba la ingeniera, y además es de muy buena calidad. O sea, no creo que se pueda discutir la calidad del silo en cualquier parte. O sea, eso es obvio ya en estos días. Entonces, nuestras vacas receptoras ya están preparándose para recibir un embrión. Tiene muy buena demanda por la calidad genética que está adquiriendo y haciendo con sus donadoras y los embriones que está logrando. Y algo importante que cabe señalar, el costo-beneficio. Y el costo-beneficio, ingeniero, pues sin duda, pues tú estarás de acuerdo. Aquí está la patente que es muy, muy importante. Definitivamente, Polo. El costo-beneficio no nada más lo tenemos que ver en la rentabilidad del cultivo, al hacer el cultivo. Como comentan, Nancy, 42 centavos por kilo producido, muy buen costo de producción. Pero por otro lado, el costo-beneficio que nos da el ensilado ya en el comedero. Para que veamos la calidad de ganado que tiene el ingeniero. Y que de este ganado tenga las receptoras para poder hacer la transferencia de embriones. Pues definitivamente nos está dando un costo-beneficio desde el cultivo hasta el comedero. Y eso es lo que pretendemos. Creo que todo mundo está convencido de que el ensilado de maíz en el comedero es un beneficio. Y habría que ver que cada día más ganaderos vean el beneficio del ensilado de maíz en su comedero. Bien. Sobre todo la calidad, ¿no? Algo que igual platicábamos en un principio. Nosotros al utilizar un híbrido que tenga entre mayor hileras más grano, tenemos mayor calidad en el silo, ¿no? Entonces eso es lo que nos hace un silo de calidad. Excelente, amigos. Vamos a unos mensajes y el último capítulo lo vamos a ver con los machos y todos los animales jóvenes. Esta es la pasión por hacer ganadería productiva con Decasinos. Decasinos, más producción de silo por hectárea. Los mejores rendimientos durante el corte de maíz. La mayor cantidad de almidón. Las mejores ganancias de peso y litros de leche. No sigas perdiendo más de ganar. Los híbridos de Decasinos han pasado por diversas pruebas en donde tienes el potencial de producir mayor cantidad de forraje para tu hato ganadero. Decasinos, una alternativa para un ganado cordo y sano todo el año. Decasinos, tu experto en ensilaje de maíz. Decasinos, tu experto en ensilaje de maíz. Togarmax, recupera tu pastizal. Togarmax es un herbicida sistémico, es decir, que se mueve dentro de la planta hasta la raíz Se aplica vía foliar y es un producto selectivo a los pastos Desarrollado para el control de maleza con hojas muy cerosas Togarmax controla las siguientes malezas Cojón de gato Espino blanco Crucetillo o ecatillo Encino Puzual Huizache Cornezuelo Guamúchil Zarsa de loma Zarsa de playa Dormilona Berenjena Flor amarilla Mejuco Ortiga Matacaballo Frijolillo Frijolillo Amargoso Entre otros Beneficio de usar Togarmax Solución contra maleza difícil Controla maleza difícil Es el complemento a otros productos de super ganadería Protección El ganado no sufre daños por las espinas de la maleza Recuperación del potrero Elimina la maleza con raíz fortalecida debido al chapeo de años Incrementa la productividad de sus potreros al eliminar la competencia Nueva tecnología Mejore resultados Más productividad Para más información contacta a un asesor técnico de super ganadería O visite nuestra página web Togarmax Recupera tu pastizal Veranos de pérdidas Secas Tantas pérdidas de dinero y de ganado que no sabes qué hacer Un alimento de calidad constante La producción de carne y leche se mantiene y hasta aumenta Serás un ganadero que cuando todos los demás pierden Tú ganas con Decasilos Decasilos Una alternativa para un ganado gordo y sano todo el año Decasilos Tu experto en encilaje de maíz Bien amigos pues ya estamos aquí en la parte donde están Todo lo que es los becerros jóvenes con hembras también Para que de aquí haga su selección el ingeniero Miguel Hernández Y nos acompaña en esta ocasión El encargado pues de la coordinación de todas las áreas del sureste Que es el ingeniero Abel San Pablo Gracias Abel por estar aquí Gracias a ti Pablo por acompañarnos Es un gusto Y pues platicanos Miguel ¿Qué hacen aquí? Comentábamos hace rato Aquí tenemos los becerros que vienen en una etapa de desarrollo De crecimiento Donde van a ganar peso Quizás no van a ganar mucho peso Pero si van a empezar a mostrar Sus cualidades genéticas Aquí es donde ya los empezamos a ver Ese comportamiento Cuando ya llegan a cierta etapa Donde los vemos que están bien Ya entonces nos llevamos esos seleccionados Los llevamos a confinar Les damos silos Le damos un concentrado Y ya los tenemos dándoles un tratamiento de amansarlos Para tener un buen producto para un ganadero Estamos produciendo esos sementales De bajo costo Y accesible a los ganaderos medios Y me decías No tenemos de esa etapa Porque ya nos vendió prácticamente toda esa selección Y pues te felicito Eso habla de que la gente Está comprando genética A los alrededores Incluso vienen de Guatemala Algunos a llevarse tu ganado Y eso habla de que pues hay un mercado potencial Solamente hay que ser eficientes amigos Y pues coméntanos ingeniero Tu labor aquí ha sido importantísima también Pues sí Recalcar la labor y la responsabilidad Que tiene el equipo Cada uno de los asesores Que se encuentran visitando los ranchos La supervisión de la ingeniera Nancy Crucial El contacto también que ella muestra con los clientes Y pues ahora sí ¿Qué podría agregar yo? Pues lo que está diciendo el productor De aquí la selección que hace De sus toros Llevarlos a desarrollarlos con decasilos Es para formar toros de buena calidad De alta calidad Excelente Ricardo Emilio Siempre tu aportación es muy valiosa Para este programa Pues Polo Definitivamente no queda más que felicitar al ingeniero El que él pueda ofertar genética de alta calidad Como son los sementales que él desarrolla durante este proceso A muy bajo costo Pues a él definitivamente le permite que en la región Haya genética a bajo costo Y eso es importantísimo Esa genética que va a estar en las demás ganaderías de la zona Y eso a él con decasilos Pues le permite tener precisamente esa excelente genética Que trae de su transferencia de embriones Con un bajo costo de alimentación Y pues definitivamente no queda más que felicitar al ingeniero Porque genética a bajo costo Al alcance de cualquier ganadero de la región Definitivamente ingeniero Felicidades y enhorabuena No pues enhorabuena Platícanos algo para cerrar el programa Un último comentario Para que todos aquellos que nos siguen Se estimulen y sigan lo que tú estás haciendo Cuando yo encuentro esta opción De utilizar decasilos O sea el silo Entonces Y combinarlo con un poco de concentrado Y poder obtener buenos animales Pues yo ahí me quedo Yo quedo con esa invitación Para todos aquellos que quieran Que le entren O sea esto Eso es un éxito Importantísimo Por lo que dice el ingeniero De casilos Concentrado y potrero Tres ingredientes De la dieta diaria De los animales Que estamos viendo Con estos rendimientos Y esta genética De alta Alto potencial A muy bajo costo de producción Increíble Muy buen comentario Pues amigos Yo aprovecho Para cerrar este programa Hoy estuvimos aquí en Palenque Muy motivados Con la ganadería Pues productiva Que hace nuestro amigo El ingeniero Miguel Hernández Aquí en Este Selección de ganado Fenomenal Que es el Brahman Rojo Aquí en la fortaleza Amigos Lo espero como siempre Semana a semana En cada uno De nuestros programas Que van Para que usted Aprenda Para que usted Se motive Para que usted Vea que hay un México En donde se puede hacer Todavía mucho Si usted es eficiente Gracias a Decasilos Que nos hizo posible Llegar aquí Y gracias a ti Por habernos recibido Como siempre Con esa amabilidad Que te caracteriza Nos vemos amigos La próxima semana Hasta luego Este programa Fue patrocinado Por Decasilos Superganadería